el real madrid se ha vuelto a llevar el clásico los merengues le ganaron al fútbol club barcelona sobre la hora con un golazo de jude bellingham un partido lleno de muchos goles y también muchas polémicas hablaremos del golazo que hizo la minja mal y que fue mal anulado increíble las cosas que pasaron en este partido el día de ayer de esta manera empezaba el partido en el santiago bernabéu y el fútbol club barcelona lo empezaba ganando con este golazo de cabeza que marcaba christensen el equipo de xavi hernández hasta este momento se ponía uno por cero en el marcador así lo celebraban todos los hinchas y los jugadores en el estadio todo era una completa locura tan sólo pocos minutos después pau cubar si cometía un grave penal sobre lucas vázquez y de esta manera lo anotaba vinicio júnior desde los 11 pasos se iba a la grada a bailarle a todos los culés que estaban presentes en el estadio llegaba el segundo gol del barcelona y lo marcaba fermín lópez después de una jugada de la minja mal que el día de ayer ha demostrado que está para este tipo de partidos el tremendo partidazo que ha hecho la minja mal simplemente es de un crack total de un fuera de serie con sus 16 años volvió loco a camavinga aquí llegaba el empate nuevamente del real madrid y lo marcaba lucas vázquez hasta este momento el partido se ponía dos por dos en el marcador y así lo celebraban los jugadores del real madrid con locura y euforia total para mala fortuna del fútbol club barcelona frenqui de jon se ha lesionado y el jugador ha tenido que salir del partido incluso lo han tenido que sacar en camilla en este preciso momento los hinchas del real madrid presentes en el estadio se han puesto de pies y han aplaudido a frenqui de jon este acto simplemente es increíble por parte de los madridistas aplaudiendo a un jugador del fútbol club barcelona pocas veces hemos visto este tipo de actos incluso federico valverde se acerca a frenqui de jon le da la mano y le desea pronta recuperación atentos a esta parte del partido donde vinicius júnior intenta provocar a los jugadores del fútbol club barcelona increíble lo que hacía el jugador brasileño llegamos a la parte más polémica de este clásico y ha sido este gol anulado a la min yamal no contó en el marcador pero simplemente es algo increíble un gol clarísimo como lo vemos en este vídeo el portero del real madrid se metió casi un metro dentro del arco con la pelota es increíble que en pleno 2024 estén pasando este tipo de cosas le quitaron el primer gol en los clásicos al joven de 16 años a tan solo 7 minutos sobre el final del partido judith bellingham marcaba este golazo para darle la victoria al real madrid así como lo vemos en este vídeo tremendo golazo el que ha marcado judith bellingham tremenda carrera se pegó el jugador desde atrás para meterla al fondo de la red y de esta manera bailaba judith bellingham frente a todos los madridistas y todos los culés que estaban presentes en el estadio locura total en el santiago bernabéu y de esta manera bailaba judith bellingham frente a todos los madridistas y todos los madridistas y todos los madridistas y de esta manera celebraba judith bellingham con los jugadores del real madrid y todos los aficionados presentes en el estadio todo se volvió una completa locura y euforia judith bellingham se ha vuelto el héroe del partido y ha hecho su mítica celebración la celebración que hace cada vez que marca un gol abre los brazos frente a todos los hinchas merengues y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!